Bienvenidos de nuevo a esta transmisión en vivo, quienes están con nosotros y al podcast que nos escuchen la repetición. Hoy me encuentro con Daniel Uribe, el cofundador y CEO de GenoBank. Él me corregirá si estoy pronunciando mal. ¿Quién es esta empresa? Lo que les puedo decir es que es una empresa americana basada en Silicon Valley, pero fíjense, es dirigida por un mexicano. No solo eso, está tomando presencia en las pruebas de COVID con un tema de blockchain. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, recibo con muchísimo gusto a Daniel. ¿Cómo estamos? Daniel, no sé si me escuchas. Buenas tardes. Creo que estás en mute, mi estimado. Discúlpenme, discúlpenme. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esa amable presentación. Yo me reitero a tus órdenes y agradezco mucho la oportunidad de estar aquí contigo y con tu auditorio. Oye, pues qué gusto, un empresario mexicano. ¿Tú estás basado allá en Silicon Valley o ya estás aquí en la Ciudad de México despachando, Daniel? No, estamos aquí en la Ciudad de Silicon Valley, en la Ciudad de Palo Alto. Aquí estamos a tus órdenes. Oye, qué bueno. Fíjense, amigos, en la audiencia. Gracias por saludar. En un momento más leo sus comentarios. Dejen algunas preguntas si ustedes quieren. Gracias a Alma Flores, Mariel, Josefina. Quienes están, Marta Claudia, comentando y saludando al invitado. ¿Quién es para quien no esté enterado? ¿Quién es Silicon Valley? ¿Por qué decimos que es importante este tema que tú como mexicano estés ahí en esta zona innovando? ¿Nos podrías platicar un poquito, muy breve, qué es esta zona? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo creas esta empresa, mi estimado Daniel? Claro que sí. Muchísimas gracias, Miguel. Mira, datos destacables, pues, de esta zona es que si Silicon Valley fuera un país, sería entre la sexta y la séptima economía del mundo. Es decir, hay tanto capital aquí de tecnología que, pues, fácilmente supera el Producto Interno Bruto de varios países del mundo. Ese es uno. El segundo es que es la capital de la innovación porque hay muchas personas e instituciones dedicadas a la inversión de aventura o inversión en startups, donde, pues, ponen su capital para apoyar a emprendedores como tu servidor o emprendedoras y, pues, tratar de probar modelos de negocio o tecnologías nuevas, como este caso, pues, es de modelos de negocio basados, por ejemplo, en blockchain, ¿no? Que es en particular nuestro caso. Y entonces aquí puedes encontrar fondos o personas que están dedicadas exclusivamente a fondear oportunidades que tienen que ver con esta tecnología. Y entonces es no más fácil, pero sí al menos está mejor, digamos, distribuido el capital para poder llevar a cabo este tipo de startups. Para saber, más o menos, para las personas que tal vez no conozco, que lo dudo, pero ¿en qué estado de la Unión Americana se encuentra? ¿En qué zona? ¿Acerca de qué? Estimado Daniel. Claro que sí. Estamos en el estado de California. Silicon Valley se comprende aproximadamente 16 ciudades. Empieza, digamos, desde la ciudad de San José, California, hasta San Francisco. Y entonces, pasando por esta zona, que son aproximadamente 50 millas, hay más o menos 16 ciudades, unas más pequeñas que otras, pero eso es lo que se conoce como el Valle del Silicio o Silicon Valley. Excelente. Pues ahora sí, platícame de ser posible, Daniel. ¿Qué hace un mexicano allá en Estados Unidos, emprendiendo? ¿Quién es Genobank? ¿Se pronuncia Genobank? ¿Es correcto? Genobank, sí, es correcto. Muchas gracias. ¿Quién es Genobank? ¿Cuál es su modelo de negocio? ¿Me podrías dar una perspectiva general de lo que hacen allá en la empresa? Claro que sí, Miguel. Mira, Genobank nace como, digamos, concepto en agosto del 2017, después de que uno de mis niños es diagnosticado por acá con una enfermedad rara, ¿no? Es una enfermedad que viene de una mutación de su ADN y entonces nace como concepto, este es nuestro primer prototipo, que es un tubo de saliva, ¿sí? Donde se puede hacer una prueba genética, este es un tubo de saliva que donde la persona pone aquí dos mililitros de su saliva y esta muestra se manda al laboratorio, ¿no? La gran diferencia es que nosotros construimos una wallet criptográfica que es anónima, es decir, el participante o el paciente es un código QR simplemente y su integridad está salvaguardada porque tiene un mecanismo de encripción único y además la persona puede interactuar con el laboratorio sin un broker de datos. Esto es realmente lo que nosotros queremos proponerle al mundo, es decir, que las personas tengan la oportunidad de interactuar con laboratorios, ya sea para pruebas de COVID-19 o pruebas para extraer su mapa genético o cualquier otra prueba, sin que alguna empresa intermediaria se quede con sus datos y después la pueda explotar. En realidad Genobank nace como un concepto de plataforma, primero que nada respetuosa de la privacidad de los datos genéticos y de salud de las personas y segundo como un modelo descentralizado para incrementar la liquidez de datos para hacer investigación, ¿no? Uno de los datos digamos más curiosos pero también alarmantes es que solamente existen 2% de todas las bases de datos genéticas en el mundo, solo el 2% es de origen latino o de origen mexicano, entonces nos estamos quedando atrás como digamos como población latina en la participación de estudios de medicina de precisión. Entonces insisto, Genobank tiene ya tres años trabajando, interactuando entre la genómica, blockchain y las leyes de privacidad para realizar una plataforma que le permite, insisto, a la gente explorar su cuerpo en términos de biología molecular sin arriesgar su privacidad. Muy bien, a ver, permíteme decirte mi estimado Daniel que para quien no estamos en este mundo lo sentí demasiado complicado y te voy a hacer preguntas muy sencillas si me permites, muy básicas con un lenguaje muy llano para ver si trato de entenderlo mejor. Permítanme, permíteme también agradecer aquí a Gabriela, Michelle, María Romero, gracias por estar comentando, gracias por enviar sus saludos, les agradezco que estén por aquí, dice Yvette Galván, muy interesante. Daniel, gracias por sus comentarios a quienes están por aquí y díganme ustedes también qué opinan un poco si ustedes conocían estos términos, conozco Miguel estos términos, no conocía estos términos y voy a, si me permites, hacer muy básico, Daniel. Por favor. Si yo me acerco a Genobank, yo me puedo acercar, o bueno, con este dispositivo que me muestras, ¿está disponible a la venta del público por ahora? Bueno, nosotros trabajamos con los laboratorios, quienes ofrecen estos productos son los laboratorios, nosotros somos una plataforma de software al servicio de los laboratorios para poder, pues, ofrecer sus productos ya al público, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí, nosotros ayudamos a esta empresa, que es una empresa también fundada por mexicanos, ¿no? La empresa Somos da el servicio de dar un kit aquí en California para investigar la ancestría prehispánica. Entonces, te dice, por ejemplo, qué porcentaje de mayas, apoteca, mixteca tienes, dependiendo de tu mapa genético. Pero sí, efectivamente, sí existe el producto a la venta del público, pero lo venden los laboratorios. Ok, entonces ya empiezo a aclarar. Ahora me dices, ¿lo que ustedes, su modelo de negocio incluye, ¿este dispositivo que me muestras o más bien es el software el que comercializa? Se pueden incluir los dos. O sea, nosotros, por ejemplo, si tú eres una empresa que no tiene kits, nosotros te diseñamos el kit y te vendemos también el sistema de blockchain para darle su trazabilidad a cada uno de tus usuarios. Entonces, tenemos los dos. Muy bien. Ahora, pasando todavía a más sencillez, si yo me acerco a los laboratorios que actualmente están contigo, las empresas, las personas que se acercan con ustedes, que adquieren este software, ese producto. Permíteme decirlo así, este tema que me hablas de trazabilidad, entender cómo lo podríamos poner, o sea, a mí o a los laboratorios, al final, ¿qué se obtiene con este tipo de productos? De una manera muy sencilla. Claro que sí. Mira, hablemos, por ejemplo, de la prueba de COVID-19, si me lo permites. Entonces, siempre que una persona se somete a este tipo de prueba, pues toman una muestra normalmente que es bucofaringea, ¿no? Es un poco invasiva, la que introducen nuestras fosas nasales, y extraen de nosotros una muestra de tejido, ¿no? Puede ser de saliva o de un poco de saliva con propiedades mucosas, en fin. Y esta se lleva a un tubo, ¿no? A un repositorio muy parecido a este, al que les mostraba yo hace ratito, pero es mucho más delgado, ¿no? Es un tubo muy similar a este, ¿no? El tema es que con la tecnología anterior no perdemos de vista este tubo. Una vez que se lo mandamos al laboratorio, ya no sabemos qué pasó con él, ni qué información se sustrajo, ni a dónde está almacenada, ni si se está compartiendo o no, cuántas copias hicieron de nuestra información, etcétera. Este software que nosotros, digamos, diseñamos, está hecho para que el usuario nunca pierda de vista, de forma digital, dónde están sus muestras y los datos derivados de esta muestra. Entonces, uno de los destinos de la muestra de COVID, por ejemplo, pues es justo el certificado que proviene de su muestra, ¿no? Aquí tengo un ejemplo. Y entonces nosotros, este certificado es el que emitimos junto con el laboratorio. De hecho, el laboratorio es la autoridad que lo firma. Nosotros simplemente somos el vehículo, digamos, o la capa de ciberseguridad digital que protege este certificado en contra de falsificaciones. Pero esto, este documento, el origen de este documento es la muestra biológica de una persona, de un paciente. Y entonces, este documento, digamos, forma parte del destino o del uso de un caso de uso, pues, de esta biomuestra de la que estamos hablando que provino de uno de estos tubos. No sé si eso estuvo... Estuvo clarísimo. Ahora, si me permites, Daniel, ¿qué aplicación tiene? O sea, si yo le doy el rastreo a esta, la trazabilidad, como tú le dices, o sea, si yo sigo en dónde está este dispositivo, si yo... ¿Cómo se aplica? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Para qué? No, totalmente. Principalmente, el mercado está yendo o está favoreciendo a todo el software en general que está respetando la privacidad de los usuarios. Recordemos hace poco la migración masiva que hubo, por ejemplo, de aplicaciones como WhatsApp hacia aplicaciones como Telegram o aplicaciones como Signal, porque simplemente la funcionalidad prácticamente es la misma, pero el uso y términos y condiciones de los datos personales, pues, es muy diferente. Hay empresas que tienen un compromiso de no lucrar con los datos personales y hay otras empresas que no lo dejan claro. Genobank es muy contundente en este sentido. El software está diseñado para tener cero datos personales. Cero. Simplemente es una capa de transacciones encriptadas o son, digamos, cápsulas de información digital que viajan encriptadas de un punto A al punto B. En este caso puede ser el punto A, puede ser el donador o el paciente y el punto B, el laboratorio. Nosotros ofrecemos toda esta inscripción sin adquirir ninguno de los datos de los pacientes. Por lo tanto, se conoce esta información o esta plataforma como copia cero. Es una tecnología de copia cero o de zero copy por su nomenclatura en inglés. Esto es una innovación y solamente se puede lograr con tecnologías neutras, como le conocemos como el blockchain. El blockchain, pues, es una red que no le pertenece a ninguna empresa. No tiene un compromiso o una nacionalidad. No es de ninguna de estas grandes empresas que son famosas justamente por haber crecido a base o con base en vender los datos personales. Ok. Creo que me va quedando muy claro. Creo que ya entiendo. Es que creo que tú nos llevas o creo, desde mi percepción como periodista, que vas muy adelante porque te estás adelantando. Bueno, en México sí tenemos mucho el tema de protección de datos, pero apenas estamos siendo conscientes, creo yo, de la importancia de salvaguardar esta información. Entonces, creo que tú, pues, ya kilómetros adelante dices, bueno, esta tecnología sirve para proteger la información de los usuarios en este tipo de pruebas de COVID. Ahora, tal vez para dimensionar quienes no estamos en esta industria, Daniel, ¿qué casos se han visto? O sea, ¿qué riesgos si se comparten los datos y la información? Bueno, ¿qué riesgos tú has visto? Pero también, ¿en qué otro tipo de pruebas estás aplicando este tipo de tecnologías? ¿Cómo estás? ¿Ya estás lanzándole en el mercado? ¿Cómo se pueden acercar o no los laboratorios? Es a través de su página de internet. Ya está a la venta. En fin, en general, ¿cómo ves esto? Claro que sí. Muchísimas gracias. Mira, te voy a platicar rápidamente el caso de una paciente que nos contactó. Este es un caso de Estados Unidos, aunque es aplicable mundialmente. Ella perdió la patria potestad de sus hijos porque su esposo, con el cual tuvo un caso de divorcio, tuvo acceso a sus datos genéticos. Y entonces, a través de ciertos algoritmos, tú puedes predecir que esta persona tiene tendencia a una demencia senil, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hoy muchas de las leyes son áreas grises y, pues, para el caso, digamos, desafortunado de esta paciente, pues, uno de los jueces logró aceptar esta información y ella perdió la patria potestad porque argumentó el abogado del paciente que esta persona podría, en un futuro, no atender bien a sus hijos. Este caso es uno de los miles de casos porque hay, esto se llama, es un caso de discriminación por temas genéticos. Ahora, en el caso de COVID-19, pues, apenas se van a ver los resultados de la falta de privacidad en muchos de los sistemas, tanto gubernamentales como de la iniciativa privada, porque, pues, resulta obviamente que si tú tuviste el coronavirus-19, en alguna de las etapas de la pandemia, pues, muchas personas están presentando secuelas y secuelas importantes, como fibrosis en sus pulmones o fibrosis en algunos de los órganos principales. Esto, si llega a manos de las aseguradoras, probablemente, ojalá que no, pero propicie la discriminación en función del estado de salud de las personas. Entonces, es muy importante que no se generen incentivos negativos de ninguna de las empresas, gobiernos, empleadores, aerolíneas, etcétera, y que esto se termine, o sea, o el acceso de esta información vaya a resultar en discriminaciones. Es muy importante que esto no suceda. La principal alarma que tenemos en el mundo digital para evitar esto es la inscripción. Y si más evitas que la empresa sea la dueña del, digamos, del código que encripta o cifra, mucho mejor. En nuestro caso, cada una de las muestras tiene una, una, digamos, una llave de inscripción diferente. Es decir, es como si tuvieras un edificio con diferentes cuartos y le damos la llave de cada cuarto a su persona. No hay una llave maestra. Nosotros, como dueños del edificio, a pesar de que somos el dueño del edificio, no podemos acceder a cada una de las bóvedas. Entonces, eso nos hace a prueba o a favor, pues, de la privacidad de cada una de las muestras que transitan a través de nuestra red. Entonces, esa es para la primera pregunta. La segunda, que también es muy interesante. Nosotros hoy estamos abiertos a conectarnos con cualquier laboratorio que entregue resultados al público, sean o no, para, de alguna forma, para certificar algo. Ahorita la más famosa de ellas es obviamente COVID. Los dos casos más famosos es para regreso a la oficina o del regreso seguro a la oficina o al lugar de trabajo o para viajero, ¿no? Recordemos ahorita, por ejemplo, el caso de ayer, donde estos 99 jóvenes de origen argentino que regresan a su país, a Argentina, después de haber estado una semana en Cancún, pues se suben a un avión aparentemente con una prueba negativa o un documento de prueba negativa de COVID y resulta que al llegar a su país también se someten a una prueba y todos venían infectados de coronavirus. Hoy, como tú sabes, pues, se sabe que este laboratorio que emitió las pruebas, pues, no, no estaba autorizado, estaba, pues, digamos, rompiendo la ley y entonces todo este tipo de cosas se pueden resolver o se pueden evitar utilizando las herramientas digitales correspondientes. Muy bien. En nuestro, en nuestro caso, si me permites añadir esto, por favor. Sí. Nosotros dotamos de una firma criptográfica a cada uno de los representantes sanitarios del laboratorio, previo a que verificamos que están dados de alta en COFEPRIS, que la persona tiene una cédula profesional adecuada, etcétera, y entonces ellos ya pueden emitir estos certificados que son infalsificables precisamente porque vienen de una firma criptográfica. Excelente, Daniel, se me acaba el tiempo en un minutito. ¿Cuánto el crecimiento en ventas? ¿Cuánto estás creciendo este año? No sé cuántos empleados tengas. Si tuvieras, ya tienes presencia en México, hay aliados. ¿Cuántos clientes tienes actualmente? Y también si rondas de levantamiento. Sé que son varios, pero te los voy recordando, si quieres, empleados, crecimiento. Empleados. Somos ocho personas ya en el equipo. Crecimiento. Empezamos apenas en el año pasado, en noviembre, y hemos estado duplicando mes a mes nuestros ingresos. Estamos levantando una ronda de capital de 1.5 millones de dólares, de los cuales tenemos ya 800 mil. Entonces, quedan aproximadamente 700 mil dólares. Estamos vendiendo más o menos el 10 por ciento de la empresa. Es una empresa basada en Silicon Valley. ¿En cuántos clientes actualmente? Hemos firmado un convenio con la COMED, que es el Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico, que agrupa a 59 laboratorios, con los cuales ya estamos operando con 8. Estamos cerrando también contratos con empresas en Chile, en Colombia, y próximamente, en la próxima semana, una con Nigeria, donde también hay un tema de fraude en pruebas de paternidad y de COVID-19 también. Impresionante, pues me da un gusto, Daniel, que estén creciendo. Esperamos tener, espero que nos sigas hablando cuando sigan creciendo, cuando vengan más rondas de inversión. Gracias por estar aquí, querido Daniel Uribe, cofundador y CEO de Gino Bank o Geno Bank en español, por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo, te esperamos pronto, y bueno, que tengas muy buena tarde, mi estimado. Al contrario, te agradezco muchísimo la oportunidad que me diste de estar aquí con tu auditorio, y un abrazo. Un abrazo.